Jura parlamentaria, las caras del Congreso versión 2018, juraron en el día de ayer Graciela Ocaña, Fabio Quetlas, Leopoldo Moró de Unidad Ciudadana, Fernando Espinoza, el ex intendente de La Matanza, Daniel Scioli, el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Mirta Tundis, Felipe Solá. Lo cierto es que el Congreso para el año 2018 comienza ya a tener forma y comienzan también a definir los debates que va a dar el Parlamento Nacional. ¿Cuáles son esos debates? Las reformas que ha planteado el Poder Ejecutivo. Reformas que en algunos casos tienen ya la sanción parlamentaria del Senado Nacional. Hablamos de la reforma previsional, pero la próxima semana ya habrá reuniones de comisión para definir el calendario electoral y definir también el cronograma de audiencias para que estos proyectos lleguen al recinto de la Cámara de Diputados. El oficialismo va a tener 106 diputados nacionales. No tiene la mayoría absoluta, pero tiene un número importante para lograr consensos y aprobar las leyes que pretende el Poder Ejecutivo de la Nación. Hablaron los legisladores, flamantes legisladores nacionales, que se incorporan al Congreso el próximo 10 de diciembre. Queremos muy fuertemente que nuestra voz se escuche aquí en el Congreso Nacional, pero llamativamente no nos están queriendo dejar participar en las comisiones que se van a conformar para tratar estos proyectos. No quieren que continuemos ni en presupuesto, ni en previsión. Así que en este sentido nos parece, bueno, desde ya que justamente el gobierno pretende seguir atropellando, no solo a los trabajadores y a los jubilados, sino en este caso también a las voces dentro del Congreso Nacional que se van a oponer a esta reforma porque vamos a defender como siempre los derechos de los trabajadores, de los jubilados y de la juventud. Como Estado Nacional y como Congreso nos tenemos que hacer cargo y debatir reformas que le den sustentabilidad al sistema y que generen empleo, empleo de calidad y, bueno, y obviamente cumplir con las metas que el Presidente se fijó que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la pobreza y unir a los argentinos, que naturalmente uno asume con muchísimas expectativas porque el Congreso hoy tiene un rol de protagonismo en la sociedad argentina. Nuestro posicionamiento es público, estamos muy preocupados por la reforma provisional, es una reforma que es tan mala que ni siquiera los propios diputados del oficialismo pueden justificarla, digamos, los diputados del oficialismo siempre justifican hacia la baja, siempre reconocen claramente que la reforma va a perjudicar a los jubilados y pensionados y nosotros no vamos a votar algo que perjudique a los jubilados y pensionados. Estamos trabajando ya con la búsqueda de los consensos para avanzar con, creo que son siete las reformas que ya tienen Estado parlamentario dentro de la Cámara de Diputados, algunas que vinieron con media sesión del Senado y otras que tienen ingreso original por esta Cámara, por lo tanto desde ahí vamos a trabajar para lograr los consensos necesarios y poder llevarlas al recinto, suponemos en la sesión previa a Navidad.